Salmos, capítulo 100 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servida a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad, por todas las generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!